El dato de Cristina. El segundo del Partido Verde, etcétera, etcétera. Pues este año le tocaba al Partido Verde y como le digo, por primera vez se rompió. Y esto fue terrible porque hubo insultos de lado a lado. Por ejemplo, el concejal Jorge Lozada le dice al concejal Jefer Vega, usted, qué pena las palabras que voy a utilizar, lo cito en comillas, usted es un huevón, sea varón, baboso. Y Jefer le contestó. A borracha. Jefer le contestó que si se las había visto. Entonces, la borrachera, por eso les decía, esto es peor que la borrachera. Pero más allá del chisme. Pero todos estaban tomados entonces. No, yo no sé qué estaba pasando, pero esto era, todo el mundo gritaba. Todos llegaron borrachitos. Todo el mundo gritaba. Es una cosa lamentable. Y lo peor es que estos son los que nos representan a los bogotanos. Y lo peor, esta gente es por la que se vota para que en las próximas elecciones se pongan pilas a ver si siguen votando por todos estos personajes. Pero le voy a decir, la implicación política acá es bien importante, es seria. Más allá de los insultos. Porque los progresistas, es decir, los de Petro, ayudaron a romper esta coalición. Votaron. Tanto que critican y tanto que uno oye a Petro y a Holman criticando al partido de la U, a cambio radical. Pues votaron a favor del partido de la U y dejaron colgados al partido verde, que como le digo, es quien tenía que estar, pues, quien estaba el compromiso de que ganaran. Y ya está el senador Antonio Sanguino criticando la actuación de Holman Morris y diciendo, ustedes tanto que dicen, y votaron por los mismos de siempre, por el partido de la U y por todos los que, según ellos, son corruptos. Esto se va a ver, esto va a afectar, obviamente, las elecciones, porque ya entonces se ve un rompimiento entre el partido verde y los progresistas. Entonces, ¿será que ya los de Petro no van a jugar con el partido verde y las otras fuerzas alternativas de centro izquierda? Lo importante es que la gente se acuerde por quién votó y quién hizo lo que hizo. Porque qué culpa tiene la estaca si salta la rana y se estaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!